hola hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal susula artesanías hoy les traigo un nuevo granny maravilloso fíjense en esta belleza miren nada más lo precioso que se ve algo diferente bastante caladito muy muy bonito con una florecita en el centro espero les guste tanto como me gustó a mí elaborárselos vamos a ir al vídeo tutorial de este granny pero antes les invito a suscribirse al canal piquen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estamos subiendo cada martes nuevo gran y cada jueves nueva prenda o accesorio también me ayudan muchísimo dándome like a los vídeos comentando en la cajita de comentarios y compartiéndolo con todos sus conocidos para llegar a muchas más personas y de esta forma poder seguirle subiendo contenido también por aquí les dejo nuestras redes sociales para que vayan nos sigan y nos acompañen en todas las redes sociales para estar en más comunicación ahora sí vámonos al vídeo tutorial muy bien amiguitas para este gran y vamos a estar ocupando también y los sinfonía como en todos los grandes venimos vamos a estar ocupando estos tres colores en verde amarillo y este azul nórdico muy muy bonitos los tres vamos a ocupar un gancho del 2.5 milímetros necesitamos una tijera y una aguja lanera para iniciar con este grano vamos a empezar con este verde para lo cual tengo aquí la puntita del hilo y vamos a hacer un anillo mágico a través de estos dos dedos así simplemente sujeto de esta forma la punta enlazo por estos dos dedos y paso la nueva hebra sobre la anterior me meto adentro o abajo de la primera hebra y jalo la segunda ahí ya tengo la lazada hago una cadena para sujetar este anillo mágico y ya lo tenemos cerrado voy a subir con dos cadenas más para formar tres cadenas que es la altura de una vareta enlazo y vuelvo a trabajar adentro de nuestro anillo mágico 11 varetas más que van a completar 12 en total con las cadenas de altura entonces aquí ya tengo 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 y 12 ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico estirando de la colita que nos quedó lo cerramos bien y lo unimos en la tercera cadena de altura con un punto escondido ahí tenemos nuestra primera vuelta ajustamos bien el anillo mágico y esta es la primera vuelta completa con 12 varetas o sea 11 varetas más las cadenas de altura forman 12 varetas ahora vamos a cambiar de color ya vamos a ponerle el amarillo pero esta pestaña ya tiene que salir en el nuevo color entonces voy a desbaratar esa pestaña y en esta que va a ser el último punto donde necesitamos tener el color verde ahí es donde voy a hacer la unión con el color amarillo la unión ya la tenemos en el canal que se llama nudos y uniones de la sección de principiantes ajustacos lo paso por debajo del verde abrazo con el verde el amarillo este es el pequeño punto donde habíamos dicho que tiene que quedar la unión Así es como hacemos esta unión. Ajusto muy bien, cortamos los sobrantes, retiramos el verde, ya no lo vamos a ocupar, y volvemos a tejer lo que desbaratamos. Volvemos a hacer la unión con un punto escondido y como les comenté, esta pestaña ya salió en el nuevo color. Aquí voy a subir con 1, 2, 3 cadenas, voy a enlazar doble y en ese mismo agujero de donde saqué las cadenas voy a hacer una vareta doble, enlazo doble nuevamente y vuelvo a hacer otra vareta doble en el mismo agujerito, así. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas, enlazo doble y me voy a la siguiente vareta pegadita, que sería esta, y aquí vuelvo a trabajar 2 varetas dobles en el mismo agujerito. Así, y hago 1, 2, 3 cadenas y me bajo hasta ese mismo punto nuevamente, aquí, y hago un punto escondido. Nos queda de esta forma. Ahora voy a hacer 1 cadena larga, así, me voy a brincar este siguiente agujerito y en este otro voy a hacer 1 punto escondido. Entonces, recapitulando un poquito, en el primer agujerito subí con 3 cadenas, hice 2 varetas dobles, 3 cadenas, me fui al siguiente agujerito, a la siguiente vareta donde hice 2 varetas dobles, 3 cadenas y 1 punto escondido en el mismo agujerito. Luego hago 1 cadena larga, no tan corta, y me brinco el siguiente agujerito, ¿vale? En el siguiente siguiente agujerito hago 1 punto escondido y aquí subo nuevamente con 3 cadenas, en lazo doble y en el mismo agujerito voy a trabajar 2 varetas dobles, 3 cadenas, en lazo doble, me voy al siguiente agujerito y ahí vuelvo a hacer 2 varetas dobles, 1, 2, 3 cadenas y 1 punto escondido en el mismo agujerito. Vuelvo a hacer 1 cadena, estiradita, me brinco este siguiente agujerito, me voy al otro, punto escondido, 1, 2, 3 cadenas, en lazo doble, vuelvo a hacer 2 varetas dobles, 1, 2, 3 cadenas, en lazo doble, me voy al siguiente agujerito y hago 2 varetas dobles nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, me voy al mismo agujerito, hago 1 punto escondido, 1 cadena, me brinco el siguiente agujerito, me voy al otro, punto escondido, 1, 2, 3 cadenas, hago 2 varetas dobles, 1, 2, 3 cadenas, en lazo doble, en el siguiente agujerito hago 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, punto escondido, 1 cadena y lo voy a unir en el primer punto donde habíamos empezado, así, hago 1 cadena y corto, aquí voy a cortar porque vamos a empezar con otro color pero desde otro lado, entonces aquí tenemos nuestra segunda vuelta, vamos a aprovechar de una vez para esconder estos hilos, vamos a esconder el del inicio que fue de anillo mágico por lo cual tenemos que hacer un nudito para que esto no se nos desbarate al manipularlo o si hacemos una prenda o algún mantel, un camino de mesa, lo que sea, en el uso no se nos desbarate escondemos un poquito de hebra después del nudito y cortamos escondemos también el del amarillo y así, vamos a fijar el tema del malillo y así, vamos a fijar el mismo Y cortamos. Ahí tenemos lista nuestra segunda vuelta. Ahora vamos a traer el azul. Vamos a iniciar con un nudo deslizado. Tengo de esta forma la puntita así, lo pongo de esta manera sobre la mano, le doy un giro de esta forma, lo volteo así y pasamos el hilo largo por ese enredo que hicimos. Ajustamos. Y ya tenemos nuestro nudo deslizado. Ahora nos vamos a meter aquí en las cadenas de entre las varetas. Voy a meter así. Y aquí hago una cadena. Hago un medio punto en ese mismo agujerito, hago una cadena y otro medio punto en el mismo agujerito. Entonces nos queda un pequeño espacio allí que vamos a trabajar en la siguiente vuelta. Ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a enlazar doble y me voy a ir a este punto que habíamos dejado libre, que hicimos una cadena aquí arriba. Aquí dejamos un punto libre. Ahí mismo me voy y hago una vareta doble. Así. Ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas nuevamente. Me voy a este siguiente agujerito de las cadenas de entre las varetas y voy a hacer un medio punto, una cadena y otro medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, enlazo doble. Me voy otra vez a la vareta que habíamos dejado libre en el verde. Hago una vareta doble. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nuevamente al agujerito de las cadenas entre las varetas, hago un medio punto, una cadena y otro medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Una vareta doble en la vareta que habíamos dejado libre del verde. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En las cadenas, un medio punto, una cadena y un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Enlazo doble. Una vareta. Hago la vareta doble. Y aquí, para este último punto, hago 1, 2, 3 cadenas, enlazo y me voy a ir a donde haríamos la unión de cierre, que es en el primer medio punto. Me clavo allí y hago una vareta. ¿Esto para qué? Para que no me quede el punto final aquí, sino me quede en esta parte. Entonces, ya vamos trabajando más cuadradito. Ya se va viendo un poquito más la forma. Ahora ya vamos a subir en esta parte. Con una cadena. Y un medio punto en el mismo espacio. Aquí trabajamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y voy a hacer un medio punto en el agujerito de la cadena que habíamos hecho aquí, entre medio punto y medio punto. Hago un medio punto. Ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vuelvo a trabajar un medio punto en ese mismo agujerito. Así. Nuevamente hago 1, 2, 3, 4, 5. Hago un medio punto aquí. Ya en la cadena larga. Luego, 1, 2, 3, 4, 5. Otro en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a brincar la vareta. Me voy de este lado y hago un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Hago otro aquí. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 adentro de aquí. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora ya me voy al medio de los medios puntos. Hago un medio punto. Aquí solamente son 3 cadenas. Y vuelvo a trabajar otro medio punto en el mismo agujerito. 1, 2, 3, 4, 5. Un medio punto aquí afuera. Ya en las cadenas largas. 1, 2, 3, 4, 5. Otro en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Me brinco la vareta. 1, 2, 3, 4, 5. Otro en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al medio de los medios puntos. Y otra vez tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pancitas sobre este espacio. Lo mismo tenemos aquí. Aquí solamente son 3 cadenas. Y otro medio punto en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos aquí. Hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Otro en el mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Me brinco la vareta doble. 1, 2, 3, 4, 5. Otro igual. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya me voy al medio de los medios puntos. 1, 2, 3. Y aquí hago 2 medios puntos separados de 3 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Otro adentro del mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Me brinco la vareta. Luego de este medio punto que es el que brincamos la vareta. Aquí solamente hago 1, 2, 3, 4, 5. Enlazo. Me voy a este medio punto que es donde tendríamos que unir. Porque terminamos esta vuelta y hago una vareta. Entonces aquí se completa, digamos, la pancita que veníamos trabajando. Pero nos quedamos arriba de ella. Para hacer nuevamente una cadena, un medio punto en esa misma pancita. Y hago una cadena y hago un medio punto en esta siguiente pancita. Así. Ahora hago una cadena nuevamente, no tan pequeñita, un poquito más larguita. Ahora enlazo y me voy a trabajar en estas 3 cadenas de encima de los medios puntos. Y hago una vareta. 1, 2, 3, 4 cadenas. Enlazo y vuelvo a hacer otra vareta en ese mismo agujerito. Nos queda así. Digamos que esta va a ser nuestra esquina. Ahora nuevamente hago una cadena. Me voy a la siguiente pancita y hago un medio punto. Nuevamente una cadena. A la siguiente pancita, un medio punto. Nuevamente una cadena. En la siguiente pancita, un medio punto. Una cadena. En la siguiente pancita, un medio punto. nuevamente una cadena en la siguiente pancita un medio punto otra vez una cadena aquí enlazo y ya volvemos a trabajar en este en esta esquina donde hacemos una vareta una dos tres cuatro cadenas enlazo y vuelvo a hacer otra vareta en el mismo agujerito ahora otra vez una cadena en el siguiente espacio un medio punto una cadena en el siguiente espacio un medio punto una cadena en el siguiente un medio punto una cadena en el siguiente espacio un medio punto nuevamente una cadena siguiente espacio un medio punto nuevamente una cadena en lazo y otra vez nos toca hacer la vareta 1 2 3 4 cadenas en lazo y otra vareta en el mismo agujerito una cadena y un medio punto una cadena y un medio punto una cadena 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 en lazo hago una vareta 1 2 3 4 cadenas en lazo una vareta una cadena un medio punto una cadena un medio punto una cadena un medio punto una cadena y aquí ya nada más vamos a hacer la unión en este primer medio punto con un punto escondido hago una cadena y corto a justo esta cadena de unión y de esta forma ya tenemos este precioso gran y bastante diferente miren nada más que bello está ahora ya nada más tenemos que esconder esta hebra entre medio de los puntos que trabajamos con ese mismo color para que no se vaya a notar si cortamos y nuevamente el siguiente punto este donde hicimos la unión volvemos a esconderlo también siempre entre medio del material o de los puntos en donde utilizamos este mismo color para que no se vean las uniones ahí está bien lo cortamos y ya quedó listo nuestro gran fíjense qué precioso está divino divino un gran y cuadradito con una florecita en el centro muy 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 bonito espero les haya gustado tanto como me gustó a mí elaborar este granny y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo bye bye